La corneja y el cuervo. Sentía a una corneja celos contra los cuervos porque estos dan presagios a los hombres, prediciéndoles el futuro, y por esta razón los toman como testigos. Quiso la corneja poseer las mismas cualidades. Viendo pasar a unos viajeros, se posó en un árbol, lanzándoles espantosos gritos. Al oír aquel estruendo, los viajeros retrocedieron espantados, excepto uno de ellos, que dijo a los demás, Moraleja. Cuando vanidosamente y sin tener capacidades, se quiere rivalizar con los más preparados, no solo no se les iguala, sino que además se queda en ridículo. La corneja con los cuervos. Una corneja que por esas cosas del destino era más grande que sus compañeras, despreciando y burlándose de sus congéneres, se fue a vivir entre los cuervos, pidiéndoles que aceptaran compartir su vida. Pero los cuervos, a quienes su figura y voz les eran desconocidas, sin pensarlo mucho, la golpearon y la arrojaron de su grupo. Y la corneja, expulsada por los cuervos, volvió de nuevo donde las demás cornejas. Pero estas, heridas por el ultraje que les había hecho, se negaron a recibirla otra vez. Así, quedó esta corneja excluida de la sociedad de unos y de otros. Moraleja. Cuando pienses cambiar de sociedad, domicilio o amistades, no lo hagas nunca despreciando a la anterior, no sea que más tarde tengas que regresar allá. La corneja y las aves. Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves y les señaló un día para que comparecieran delante de él, pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas. Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse. Entonces la corneja, viéndose más fea que las demás, se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así, compuesta con ropajes ajenos, resultó la más hermosa de las aves. Llegó el momento de la selección y todos los pájaros se presentaron ante Zeus, sin faltar por supuesto, la corneja con su esplendoroso plumaje. Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura, los demás pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía. Al fin, desplumada de lo ajeno, la corneja, simplemente corneja se quedó. Moraleja, nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios, pues tarde o temprano se descubre el engaño. La corneja y los pichones. Conoció una corneja un palomar que habitaban unos pichones muy bien alimentados, y queriendo disfrutar de tan buena comida, blanqueó sus plumas y se unió a ellos. Mientras la corneja estuvo en silencio, los pichones, creyéndola como uno de los suyos, la admitieron sin reclamo. Pero olvidándose de su actuación, en un descuido la corneja lanzó un grito. Entonces los pichones, que no le reconocieron su voz, la echaron de su nido. Y la corneja, viendo que se le escapaba la comida de los pichones, volvió a buscar a sus semejantes. Mas por haber perdido su color original, las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad. De manera que por haber querido disfrutar de dos comidas, se quedó sin ninguna. Moraleja, contentémonos con nuestros bienes, pues tratar de tomar sin derecho los ajenos, solo nos conduce a perderlo todo.